¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, las piezas las quise ahorita enfocar en la cámara Pero creo que están muy pequeñas para que se alcance a ver el nivel de detalle Pero pues aquí tenemos lo que viene siendo un martillito Ahí disculpen que mi cámara no dé para más Y pues la verdad es algo muy simple El pintado no tiene nada de detalle Simplemente pues una pieza de plástico Digo, ya cuando se la pongamos a nuestra armera pues va a lucir muy bien Pero en cuestiones de piezas pues estamos hablando de simplemente una pieza de plástico Las pinzas, mismo caso De hecho yo creí que las pinzas iban a tener por ahí Pues la función de tal como pinza Es decir que puedan abrir y cerrar Y no lo es, simplemente es una pieza No trae unión ni nada, es una pieza simple De hecho si hago esto pues no pasa nada Entonces no trae ningún mecanismo Ni trae ningún movimiento de nada Otra de las cosas que trae esta armera mandaloriana Es esta como tipo piel Que es la que lleva en la espalda Entonces por aquí podemos ver que tiene algunas muescas Unos pens para poderlos encajar en la espalda De hecho vamos a ponérselos de una vez Aquí en la espalda Trae aquí un agujerito Y aquí en las sombreras trae otro Entonces pues vamos a ponérselos Bueno pues ya tiene ahí la piel puesta Tiene como esta que viene siendo como una piel No sé de qué sea la piel Parece como de un Banta Pero pues no sabemos Entonces vamos a ver qué más nos dicen en la serie A lo mejor en algún momento nos dicen de qué es Y así queda De hecho queda como muy floja Ahorita batallé un poquito para ponerla Porque como que no embonan bien ahí los Estos cuadritos no embonan donde tienen que encajar Y al mismo tiempo como que están muy pequeños Entonces al momento de que movemos la figura O hacemos cualquier cosa Pues se puede caer Entonces me hubiera gustado que tuvieran un diseño Pues tal vez como los jetpacks Que tienen pues unas aberturas O tienen unos agujeritos un poquito más grandes E inclusive están como más hondos Entonces pues se pueden agarrar mucho mejor Y pues ya Bueno Banda pues este ha sido el video del día de hoy No te olvides irte sin antes suscribirte Darle like y compartir Por ahí pasárselo a todos tus compas Que le guste Star Wars Y que le gusten todos estos monitos Y de mi parte sería todo Muchas gracias Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!